Y tú, ¿qué te creías? El rey de todo el mundo Y tú, que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado, de todo te reías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy que estás vencido Me entigas caridad? Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me das Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!